y lo fortaleza. Bueno, pues ahí está la voz del mismo mandatario municipal, el mismo presidente de Acapulco, Manuel Añorbe Baños, que por cierto, también déjeme compartirle que el alcalde de Acapulco, Manuel Añorbe, desmintió categóricamente, corrijo, la versión difundida por la agencia de noticias Notimás, esto en un cable firmado por Alejandro Ortiz, afirmando que en próximos días solicitaría licencia para contender por un escaño en el Senado en las elecciones concurrentes. Él aseguró que en estos momentos su trabajo como alcalde de Acapulco es de tiempo completo y sin distracciones para seguir impulsando el desarrollo económico y social del municipio, con acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.